Quisiera morir en una buena peda Por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gane el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Porque tú me hiciste peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Y hoy quiere volver mejor y que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como loco la sigo queriendo La sigo queriendo Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Y hoy quiere volver mejor y que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como loco la sigo queriendo La sigo queriendo